En exclusiva para Copa de Marbella, Raquel, le voy a decir quiénes son los personajes de dibujo animado y de cuentos infantiles que van a votar. A ver. Ahí va. Caperucita Roja, al PSOE. El Príncipe Azul, al PP. Sí. Naranjito, a Ciudadanos. Vale. Podemos, el ratón, Mijen. Al Partido Ecologista, el increíble Hulk. Que es verde. Vox, exactamente. Vox, linterna verde, que también es verde. A Bildu, lo va a votar el coyote de Correcaviros. ¿Vio que siempre está poniendo bombas? Y a Guerra Republicana, Gargamel, que diabólico. A Raquel, ¡que viva España! Hasta luego, Alejandro Vega.